Bueno, les decía entonces que darle secuencia a esta plática porque normalmente los celos nos llevan en general a tres cosas. Una, la posibilidad de resignificar esta conducta, que es bastante difícil. Sin embargo, sí es posible. Pero cuando los celos existen hay dos personas involucradas, ¿sale? No es que una sola es. Cuando las parejas llegan a terapia siempre me dicen lo mismo. Es que él es celoso, ella es celosa, yo no. Y entonces al principio es como muy duro decirle mi hijo o mi hija tú estás igual de jodido o de jodida que tu pareja. Y cuando nos damos cuenta que los dos tienen esta problemática, han creado un vínculo enfermizo, las dos personas tienen que venir a un proceso para poder resignificar esta historia. Es decir, una sola persona no puede, ¿sí? Aunque esa persona sea quien reconozca que es la que tiene más celos. La otra es que la pareja termine. Y esto va a tener que ver con la plática de hoy. Y la tercera es que se queden así para toda la vida. Entonces yo les pido, por favor, que cuando alguien les comenta a ustedes, oye, ¿qué crees? Juanito tiene un poco de celos. No le digas tú como amiga o como amigo, ¡ay, qué bueno! Eso es buenísimo. ¿Vas a ver cómo? No. Cuando una amiga te dice eso, dile, aguas, ¿eh? Hay una luz. Hay una luz que puede empezar a tener problemas. Y te decía que la tercera es que vivan así toda la vida. Y entonces, si este fuese el único problema, que aparece en un vínculo, bueno, pero aparecen a partir de los celos muchos otros conductas patológicas que hacen finalmente que la relación esté terminada, aunque la gente no se dé cuenta que la relación llegó a ese fin. Muchos de nosotros hemos caminado y transitado por la vida acumulando duelos no resueltos con parejas afectivas. Y entonces aparece esto, que las canciones tanto dicen que un clavo saca al otro. Mentira, porque lo que no te das cuenta es que en vez de tener dos clavos vas a tener tres. ¿Cómo los sacas? Hay un sistema, hay un sistema psicológico que llamamos homeostasis o autorregulación, en donde la vida hace necesariamente que tú puedas continuar con ella. Entonces, tú puedes ver a la comadre, a tu amiga, a tu amigo que está bien, que comenzó su vida, que tiene una nueva pareja, pero esto no significa que no haya cerrado, que haya cerrado situaciones de duelo. Y quiero decirte algo, lo que puede pasar es que en algún momento determinado estas mismas situaciones aparezcan con otra cara, con otro nombre o en cualquier otro lugar. Es muy frecuente que cuando alguien se separa, especialmente entre las mujeres, las amigas o los familiares incitan a la persona a pelear con su expareja, ya que a la vista de los demás confunden aceptación con debilidad. Entonces, muchas personas cuando aceptan, nunca falta esa amiga rica del desayuno que te dice, qué pendeja que eres, yo que tú le saco todo. Es más, si lo puedo ver en la cárcel, mejor. Tú no te mereces, tú no te mereces que él salga tranquilo de todo esto y que está haciendo su vida como si nada y tú como pendeja acá lastimada y llorando. Y entonces las amigas dan estos consejos. Porque si ella, en ese mismo lugar donde tú estás, le dices, oye, ¿qué crees, Lourdes? Ya estoy aceptando esta situación. Entiendo que los dos, no, 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 eres muy débil. Por eso te pasó lo que te pasó. Qué duro. Ocurre que cuando vamos superando el odio, la otra persona, cuando lo voy superando, la otra persona se me va desdibujando y aparecen nuestros verdaderos dolores, o sea, con nosotros mismos, nuestras carencias y nuestras heridas arrastradas de mucho tiempo. Tuve la sensación de que mi matrimonio había llegado a un punto muerto. Sin avanzar ni retroceder. Poco a poco se fue apoyando en la indispensable relación con mis hijos y la vida de pareja se vistió con el ropaje poco colorido de la rutina. Las tareas cotidianas, las presiones laborales y económicas fueron tendiendo un cerco que apagó la pasión. O quizá los lazos de nuestro amor se fueron aflojando y esto dejó filtrar los males que hoy nos alejan. A punto de cumplir los 40 años, sentía que no había hecho lo suficiente y que la vida ya estaba planteada así. Solo me quedaba un sendero establecido, como si a pesar de ser joven, ya pareciera mi vejez como una presencia lejana pero amenazante. Entonces, se cruzó Luisa en mi camino. Casi no puedo describir cómo ocurrió. Solo sé que volvieron sensaciones olvidadas. Es más, no me acuerdo si alguna vez las tuve. Fue beber una poción mágica. Pude sentir la vida bullendo dentro de mí. Al principio todo estaba claro. Era el amor que había tocado mi puerta. Iniciar una nueva vida con Luisa era el camino. Hoy pasó la locura descontrolada de los primeros momentos. Sigo necesitando de esta relación, pero me siento parado con un pie en cada bote, con miedo a que el salto hacia uno de ellos me ahogue en las profundidades. Sé que elegir también es perder. Pero todo es demasiado grande y pesado como para conformarme con esta frase. Por eso me encuentro aquí, dando vueltas y vueltas, esperando una señal. Que cuando se rompe el vínculo de la relación, efectivamente permanece el vínculo. Y que cuando ese vínculo nos genera enojo u odio, como bien lo comentó. Si no trabajamos ese odio, por supuesto, el duelo queda abierto. Pero ese odio genera resentimiento. Ya así en mi relación, cero, ¿no? Pero pues no, no me animo a dar el paso, ¿no? ¿Pero paso de qué? De una separación, porque yo creo que ya, pues sí, realmente ya no. ¡Claro! Pero es eso, ¿no? O sea, ¿por qué me cuesta tanto trabajo ese paso, no? Y te digo, hace un ratito hablaba de la confusión. Ahí está, mamita. Entonces, como estás en la confusión, lo que te puedo decir, con todo mi corazón, es instálate en la confusión. Entonces, me gustaría decirte que cuando, las veces que yo me he permitido instalarme en la confusión, que fueron muchas, no fue una, fueron muchas, cuando se configuró mi verdadera necesidad, lo que de verdad encontré fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Pero esto es lo que te pasa, ¿ves, mamá? Estás haciendo con el dedito así. Porque esa es la ansiedad. La ansiedad que me dice, ya tendría que haber encontrado una respuesta. ¿Cuánto más tiempo voy a estar sufriendo? Y entonces, te das cuenta la historia que te estás contando. Te das cuenta que estás siendo una mujer muy dura contigo. Cuando en este momento lo que tú necesitas es que te des más caricias para poder vivir este momento que estás viviendo. En las relaciones de pareja que he tenido después de que me divorcié, busqué lo que también ahorita se habló, el amor en otra persona. Finalmente me di cuenta que no es el camino, que el amor es dentro de uno mismo. Cuando logro reconstruir mi autoestima, que tuvo mucho que ver con la relación de mi papá, de abandono, vivo abandono de parejas. Cuando yo reconstruyo mi autoestima, comienzo a ver las cosas de diferente manera. Y si esa es la realidad que elegiste vivir, entonces sí puedes transformarla y cortar las cadenas. Lo que pasa es que hazte el ejercicio de querer cortar una cadena. Se necesita mucho tiempo para cortarla. Tenés que encontrar la herramienta justa para poder cortarla. Y no la podés cortar de golpe. Estaréis que ir haciéndolo de a poco. Los quiero, ¿eh? Dios los bendiga a todos. Gracias.